Hijos de Dios y madres de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es una cosa importante que entender que la gente puede decir, soy cristiana, soy católico, pero si no hay obras, si no hay frutos que ver, no es la verdad. Y es importante también que no descansamos en nuestros méritos, ¿verdad? Porque soy bautizado, soy sacerdote, soy confirmado, he hecho muchas cosas, es decir, bueno, es decir, que esta cosa, si no tiene caridad, no es útil. Entonces es importante que practicamos lo que el Señor nos dice. En los proverbios dice eso también, los proyectos de la gente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso nos sale de la pobreza. Ah, mañana, no necesito hacer eso, ¿verdad? No, bueno, proverbios, necesitamos eso. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiade de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende, porque el arrogante no aprende, ¿verdad? Personas arrogantes no reciben ninguna corrección, ¿verdad? Pero es importante para instruir a los otros, ¿verdad? Pero cuando una persona sabia recibe un castigo, cuando un sabio recibe corrección, crece su ciencia. Entonces podemos ver el fruto en la persona. También yo necesito admitir que a vez en cuando no quiero recibir las correcciones, ¿verdad? Cuando viene del obispo, cuando viene de un hermano o más peor, cuando venga de uno de mis familiares, ¿verdad? Es decir, pero decir que eso es importante porque nadie es perfecto y todos necesitan recibir corrección a vez en cuando. Yo recuerdo una vez que una persona en una parroquia atrás, no aquí, porque la gente aquí, no. Pero decir otra persona, diferente parroquia, después de una homilía, fue cientos de personas. Oh, padre, maravilloso homilía, maravilloso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo digo, ah, sí, ¿verdad? Última persona en línea era terrible, padre. Porque estás diciendo esto, esto, eso, y es un error de doctrina. Y yo digo, ¿quién es esa persona que me castiga? Estuvo tan enojada porque la manera que hizo era malo, pero cuando yo retorné a la casa pensando, era correcto. Yo digo, ah, bueno, yo estuve hablando de una manera que era impreciso y cambió mi homilía por la siguiente misa, ¿verdad? No quiso recibir esta palabra, pero era necesario porque, bueno, es decir, todos nosotros somos imperfectos y necesitamos recibir con humildad la corrección de Dios cuando venga. Bueno, necesitamos la enseñanza del Señor más que nada. Entonces pedimos que Él pueda enseñarnos a cumplir su voluntad hoy y para siempre. Ven, Espíritu Santo.